Con gran éxito se realizó el VI Festival de la Gordita en el municipio de Francisco I. Madero, mejor conocido como TEPA, municipio que cuenta con la denominación de Pueblo con Sabor por su tradicional gordita de panza. Este festival es iniciativa de un grupo de jóvenes que pretende promover la gastronomía del municipio, su cultura y sus tradiciones, así como la reactivación económica de todos los comerciantes locales. A este festival asistieron representantes de los diferentes órdenes de gobierno, quienes reconocieron la labor de los comerciantes y artesanos. Los abuelitos. La traición se sigue por tres puestos de panza, que es Don Toño, Don Chucho y Don Prieto. Somos los que estamos aquí en Tepatopé, Francisco I. Madero. De hecho, gracias a esto nos ha llegado más, este, mucho trabajo, mucho trabajo, más gente, más personas, mucho trabajo, de hecho. En el festival de la Gordita pueden encontrar variedad de gordas, de guisados, desde quiconiles, queso, palumos, flor de calabaza, hongo de maíz, pinga, pero también pueden encontrar gorditas de panza, que es la parcita de res que va enchilada en barbacoa, en pencas. También barbacoa de res y carnitas de puerco, carnitas como aquí. Nosotros vendemos carnitas, porintos, costillas, chamón, de la tucha. También pueden encontrar variedad de postres, agüitas naturales, también hay curaditos de pulque, de jugos y variedad de eventos que pueden encontrar en el festival desde las nueve de la mañana hasta seis de la tarde. Este festival nos ha ayudado mucho a los comerciantes, como a los locatarios, que también venden sus artesanías, sus dulces, todo ese tipo de cosas que son artesanales, les ha ayudado mucho a la gente. Y no solo la de aquí, también invitan a la gente de cuadritos cercanos a la gente. Bienvenidos todos a este festival. Pues miren, la verdad es que estamos muy emocionados. Después de dos años de pandemia, pues no nos queda más que agradecer porque nuevamente estamos reunidos, estamos vivos, que es lo que importa. Y pues bueno, el festival nació como una iniciativa para reconocer a esas mujeres que durante mucho tiempo lucharon para empoderarse, para ser las jefas de su familia. Y hoy vamos a entregar reconocimientos a muchas mujeres que ustedes conocen, que cuando van al mercado, ellas están ahí trabajando, haciendo gorditas. Y si no fuera por ellas, este festival no sería posible. Y bueno, dirían muchos, ¿por qué en Tepa hacemos el Festival de la Gordita? ¿Qué tiene de diferente? Si también venden gorditas en San Antonio, en Pachuca, pero aquí la gordita de panza, que es nuestra estrella de este festival, sin duda, es lo que nos da identidad y orgullo a todos los que somos de este municipio. En el gran trabajo que está haciendo ahorita la Secretaría de la Cultura por medio del maestro Napoleón González y bajo la instrucción del gobernador Julio Mechaca, tratando de apoyar sobre todo a los productores de cualquier municipio, tratando de que vengan a mostrar sus productos en estas ferias, como ahora tenemos aquí los campos de Hidalgo, con gente que ha sido cercana a la Secretaría para poder promover sus productos. La gastronomía, sin duda, es un ejemplo y es lo que culturalmente nos forma. Todas las familias en todo el mundo, pero particularmente las latinas, cuentan la historia de sus regiones, de sus países, de sus ancestros, a través de la gastronomía, de lo que comemos. Y hoy poner a este municipio, a Francisco Madero, en el centro del desarrollo turístico-gastronómico, de tener este esfuerzo que lleva seis años, decirles a todos ustedes que lo impulsen. Sin duda, cada día será más la cantidad de gente que quiera venir a un municipio que se caracteriza por algo que a todos los mexicanos nos gusta, nos hace paladear de inmediato como son las gorditas, pero decir que las mejores gorditas de Hidalgo son las gorditas de Francisco Madero. Muchas felicidades por este esfuerzo a todos y cada uno de ustedes. Que con este éxito que tuvimos en este año, seguramente es un hecho que nos vemos en el 2023.